En Estados Unidos hay más de 30,6 millones de pequeños negocios. Las estadísticas muestran que 50% de esos negocios cerrarán sus puertas el primer año. Y el 95% de esos negocios serán vendidos, comprados o cerrados dentro de cinco años. ¿Por qué los dueños del negocio sufren tanto? Porque no tienen demanda, lo que significa una falta de clientes. Estudios revelan que las horas lentas en ventas son una de las principales razones de fracaso, debido a que en esas horas usted continúa pagando empleados, renta y servicios casi sin vender. Entonces, en lugar de hacer dinero, estás perdiendo dinero. En consecuencia, estos gastos están afectando negativamente a tu negocio. Esta difícil situación nos hace pensar una y otra vez. ¿Por qué entra tanto dinero a mi negocio y no me queda nada después de los gastos? ¿A dónde se va el dinero? ¿Por qué es tan difícil todo, mes tras mes? Winstar crea una solución a este problema. Winstar es una tecnología basada en algoritmos únicos para cada negocio, que atraerá clientes durante esas horas lentas, creando ingresos y más ganancias para tu negocio. ¿Cómo lo hace posible Winstar? Winstar usa tecnología propia para ayudar a los negocios a vender más en las horas lentas. Incentivando a los clientes a comprar tus productos y servicios usando promociones y descuentos. Esto representará un incremento sustancial en tus ventas. Como ejemplo, si normalmente vendes 800 dólares en el día y ahora usando Winstar, tus ventas se incrementan en 200 dólares más. Eso representa 6.000 dólares extra al mes. Este gran incremento del flujo de caja puede representar un importante impacto positivo en la economía de tu negocio. Si lo mostrado tiene sentido para tu negocio, pregunta al representante que compartió esta información contigo. ¿Cómo puedes empezar ya? Ahora puedes tomar el control de tu negocio y vivir la vida que tú quieres vivir. Winstar. Donde todos ganan.